El siguiente paso antes de empezar a trabajar en Yougle es configurar el perfil. Si estás mirando este vídeo en YouTube, en la descripción vas a encontrar el enlace al primer vídeo en el cual explico paso a paso cómo registrarse de forma correcta en Yougle. Mira atentamente este vídeo y sigue los pasos tal y como lo explico. También en la descripción del vídeo encontrarás el enlace a mi página web donde hago unas explicaciones acerca de Yougle, ya que sabemos que la página de Yougle no está en español, está en tres idiomas, en alemán, en inglés y en ruso. Por lo tanto, considero que la información que estoy publicando dentro de mi sitio web te puede ayudar. Bien, seguimos con el tutorial. Entonces, una vez que has creado tu cuenta y has confirmado por email tu correo electrónico, ya puedes acceder al panel de control de usuario de Yougle. Hay dos formas para acceder al panel de control. A través del enlace yougle.net se abre la página y allí donde pone ya eres usuario, colocas tu email y el password que creaste al registrarse. Y después le das clic en iniciar sesión. Hay otra forma también para iniciar la sesión en Yougle.net. Es a través del enlace yougle.net barra login. Igual te aparece el formulario dentro del cual tienes que colocar tu email y tu password. Si quieres permanecer conectado, marcas esta casilla y le das clic en iniciar sesión. Para que te pueda mostrar la página de tu perfil tal y como la vas a ver tú, voy a entrar con los datos de acceso de uno de mis afiliados. Le doy clic en iniciar sesión. Y ya estamos dentro del panel de control de Yougle. En uno de los videos tutoriales estoy explicando todas las funcionalidades y los botones que hay dentro del panel de control. Pero en este video vamos a trabajar con nuestro perfil. Podemos acceder a nuestro perfil a través de esta flechita y le damos clic en My Profile. O a través del menú de navegación, bajamos más abajo y donde pone My Profile en la penúltima fila del menú. Es muy importante fijarse en los siguientes datos. Después de registrarse, algunas veces el sistema no coloca correctamente al afiliado en el equipo del patrocinador. Entonces tienes que mirar atentamente y ver donde pone Team Equipo. Tú ves tu propio nombre y más abajo estás en el equipo de Tatiana Doina. Si todo es correcto, entonces puedes seguir con la configuración del perfil. Pero si por cualquier razón tú te has registrado desde mi enlace de referencia, pero el patrocinador aparece diferente, tienes que urgentemente escribirme a través del chat de Yougle. Para esto, vamos a copiar el nombre, nos vamos al menú y aquí buscamos la pestaña Buscar Miembros. Y dentro de la barra de búsqueda colocamos este nombre y aparece directamente el perfil de Tatiana Doina. Y aquí, desde el botón verde Enviar mensaje, escribes el mensaje acerca del problema que estás teniendo. Otro momento muy importante. Cuando entras en tu perfil por primera vez, tienes que verificar tu teléfono. Esto es muy importante porque si no verificas el teléfono, a tu patrocinador no se le asigna las ganancias. Igual que si tú eres patrocinador y afilias a otras personas, si estas personas no verifican su teléfono, entonces a ti no te vienen las ganancias por referencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú vas a tener aquí un botón, igual que este, un botón azul. Le vas a dar clic en este botón y te aparecerá la casilla donde colocas tu teléfono. Y le das clic en verificar. Es muy importante que esperes que te llegue un SMS, un mensaje de SMS con el código de verificación. Copias este código y verificas el teléfono. Bien, volvemos a nuestro perfil. Y aquí lo que tenemos que hacer es dar clic en este botón. Este botón nos lleva a la configuración del perfil. Si es por la primera vez que entras en tu perfil, aquí no vas a tener ninguna imagen. Lo único que tendrás es que dar clic en el botón verde, subir una imagen, encontrarla dentro de tu ordenador y la imagen aparecerá aquí. Si después quieres cambiarla, sobreescribes esta imagen con otra imagen. También tienes posibilidad de agregar más imágenes con tu familia, con tus amigos. Imágenes para que la gente vea que eres una persona real. Eso transmite más confianza. El siguiente momento en la configuración del perfil. Después de subir tu avatar, te bajas un poquito para abajo. Y aquí nos aparece información personal. El nombre y el apellido ya no lo podemos cambiar. En cambio, podemos cambiar el email, podemos cambiar nuestro password, colocamos otro password, reescribimos el password, verificamos si otros datos están correctos. También nos inventamos un nickname y aquí tenemos que marcar algunas casillas si queremos que se vea nuestra información o que esté oculta. Más abajo, aquí pone el verde es visible para todos, solo visible para contactos si marcamos esta casilla y no visible para nadie si marcamos esta casilla. Entonces, en cada información podemos marcar las casillas que nos interesa mostrar o no mostrar al público. Y donde pone información de pago, el retiro de dinero se realiza a través de cuenta bancaria y a través de Paypal. Si tienes cuenta de Paypal, te recomiendo que escribas aquí el email y le das clic en salvar. Hay otra configuración que tienes que hacer y en concreto es verificar tu pasaporte o tu carnet de identidad. Pero desde hace pocos días, esta verificación la pueden hacer las personas que ya hayan conseguido aquí 5.000 yukles. Entonces, este vídeo estará disponible en la zona privada de mi equipo. En cuanto hayas ganado 5.000 yukles, que son 50 euros, ya vas a poder verificar tu carnet de identidad y poder solicitar el retiro del dinero. Una vez que hayas terminado de configurar tu perfil, ya estarás listo o lista para empezar a ganar dinero con Yookle de forma totalmente gratis. Para esto tienes que mirar el siguiente vídeo que también es muy importante, pero este vídeo ya está en la zona privada de vídeos para mi equipo. Para acceder a este vídeo tienes que hacer lo siguiente. Accedes a mi página web infobiz.com barra Yookle o Yookle y aquí tienes que leer un mensaje que está puesto debajo del tercer vídeo. Si quieres acceder a las siguientes lecciones sobre Yookle, debes pertencer a mi equipo de Yookle. Si estás en mi equipo, contáctame con tus datos de registro a mi email y aquí pone el email. Me tendrás que indicar tu nombre completo con el cual te registraste, tu email y tu Skype. Al recibir tus datos, yo te mandaré el enlace para acceder a las lecciones privadas para mi equipo. En caso de que te han surgido problemas durante el registro y la configuración del perfil, tendrás que mirar el tercer vídeo que está en la página cuyo enlace aparece en la pantalla. Con esto voy a dar por terminado este vídeo tutorial en el cual hemos aprendido a configurar el perfil en Yookle. Más tutoriales en el sitio web que aparece en la pantalla, también en mi canal. Si consideras que el vídeo ha sido de utilidad, te agradecería mucho por un me gusta y también no te olvides de suscribirte al canal para estar al día con los nuevos vídeos que estoy subiendo. Gracias por escucharme, muchos éxitos y nos vemos en los siguientes vídeos.